Reconstruir es devolverle la tranquilidad y su patrimonio familiar a los y las mexicanas. Los sismos de 2017 y 2018 afectaron más de 400 municipios en 10 estados del país. El Gobierno de México impulsa proyectos de reconstrucción de viviendas, escuelas y centros de salud, además de la restauración de bienes históricos y culturales. Para lograrlo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implementa el Programa Nacional de Reconstrucción, en coordinación con las Secretarías de Hacienda, Seguridad, Educación, Salud y Cultura. En Juchitán de Zaragoza, el Programa Nacional de Reconstrucción contempla 6,182 acciones de vivienda, escuelas, centros culturales y de salud. Además, la nueva CEDATU dará prioridad a la asesoría y el seguimiento técnico en cada uno de los proyectos en los estados afectados. La solidaridad es el motor para reconstruir las comunidades. Gobierno de México